Desde el lunes 23 de marzo hasta este viernes, hoy, la Secturs representa a Zacatecas en el tianguis turístico desarrollado en Acapulco. Pedro Inguanzo González, titular de la dependencia estatal, detalla los porminores de los trabajos de difusión efectuados en el puerto guerrerense. Desde el pasado lunes 23 de marzo y hasta este viernes, la Secturs es parte del tianguis turístico que se lleva a cabo en Acapulco. Zacatecas ha hecho lo propio para captar turismo. Entre los resultados de esta semana, ya figura un congreso de carácter religioso a realizarse en próximos meses en la entidad, así como otras gestiones de relevancia. Pues gana la sede Zacatecas para ser en la Feria Internacional de Turismo Cultural. Este evento es más importante en cuanto al tema de cultura aquí en México. Y bueno, que sea Zacatecas en su sexta edición, pues la verdad es un beneficio y un honor tener esta feria que se llevará a cabo a finales del mes de octubre. Además de las Secturs, hoteleros y agencias de viajes de la entidad, también han hecho presencia en el tianguis turístico. Durante los trabajos de esta semana, se amplió el convenio con socios cooperados para traslados y alojamiento en Zacatecas. Estos convenios son en materia de cooperados, en donde Zacatecas tienen una bolsa más grande para la promoción de sus festivales y sus temporadas altas. Durante el evento, se logró que el Buque Escuela de la Marina de México funja como embajador de la entidad durante los próximos meses, en que la nave marítima recorrerá diversos destinos alrededor del mundo, para lo cual fue dotada de artículos de promoción de la tierra de cantera y plata. El titular de las Secturs indicó que el tianguis turístico ha sido un escenario ideal para la promoción del Festival Cultural Zacatecas, que está a unas horas de dar inicio, para lo cual la participación del Estado en este evento de índole internacional ha sido de captación de oportunidades y potencialización de nuevos mercados. Es crecer el turismo de reuniones, crecer el turismo doméstico que va a haber en el mercado natural que tenemos. Con imágenes de Iván Barraza, Jorge Tiscareño, Noticieros, Televisa.